SER PODCAST y con una historia que a mí me sigue haciendo muchísima gracia, te lo comentaba el otro día, resulta que me llaman por teléfono y veo en la pantalla Miami, Estados Unidos, y digo, ¿quién me llamará desde Miami? Digo, yo con Julio Iglesias no tengo relación. De momento, y nada, descuelgo y me dice Nacho, digo, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, seguramente no esperabas esta llamada, soy Carlos Vives, el músico, claro, yo ahí con los ojos ojiplático, ¿no? Y nada, que me dieron tu teléfono. Por España hemos tenido la oportunidad de vernos y lo normal es que de un artista como Carlos Vives tengas discos firmados, pero en mi caso son libros de historia que me ha regalado él firmados y dedicados, que me parece algo apasionante. Y esa es la razón por la que traemos la ciudad de la Fundación de Santa Marta y en concreto a su fundador, un personaje muy desconocido, pero también muy fuerte y muy potente desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, exactamente, Rodrigo de Bastidas. No es demasiado conocido, no son de los grandes conquistadores, ¿no? De los que han pasado la historia, de los que se harían una película, tipo Hernán Cortés o Francisco Pizarro o Hernando de Soto. Pero sí que tiene muchísima importancia en el momento que él se decide a salir de su triana natal de Sevilla, porque él fue notario allí. Él se enrola en la segunda travesía que hace Cristóbal Color en 1493. Le entra en las ansias marineras y a partir de ahí es cuando empieza un poco ese periplo de adelantado, porque él va descubriendo distintas tierras de lo que actualmente es Colombia. De hecho, descubre la costa atlántica de Colombia y también Panamá, en concreto la costa meridional de Panamá. Y claro, el mayor hallazgo, se podría decir, o el mayor asentamiento poblacional es de Santa Marta. Santa Marta, en 1325. No me extraña que Carlos Vives le tenga un especial cariño, no solo a Radio de Bastida, sino a Santa Marta, porque es su ciudad natal. Ahí él nació en 1961 y es cierto que ha hecho muchísimas cosas, porque Carlos Vives, aparte de cantautor, también es filántropo, también fue un actor de telecomedia. Y ha hecho muchísimas iniciativas en Santa Marta, como la iniciativa Tras la Perla, es decir, una especie de promover el desarrollo sostenible, eliminando residuos y contaminación plástica. Entonces, bueno, pues es cierto que Santa Marta, que dentro de poco se cumplen esos 500 años que tú has dicho, tiene mucho que ver con este personaje, Rodrigo de Bastidas, que a diferencia de otros conquistadores, tuvo un trato preferencial con los indios taironas. Había muchos más pueblos indígenas, pero los taironas, sobre todo, son del poblado indígena, además de afiliación chipcha, que más importancia tuvo en toda esa parte norte de Colombia, hasta el punto de que relativamente hace poco, en el año 1976, se encontró la ciudad perdida de los taironas. O sea, estuvo ahí oculta durante muchísimos siglos y hay, gracias a ello, sabemos cosas de los taironas con los que comerció en su momento Rodrigo de Bastidas. Y alrededor de toda esta cultura precolombina, pues es un poco donde gira esta figura de Rodrigo de Bastidas, que ahora comentaremos algunos de los pormenores, y un poco, pues el mal fin que tuvo, a pesar de ejercer una buena acción con los indígenas de la época, que por entonces, como tú sabes, era toda una novedad. Desde luego, ¿no? Porque los españoles, cuando estuvimos allí, o cuando nuestros tatarabuelos estuvieron allí, hubo un poco de todo, ¿no? Hubo, bueno, pues esa mezcla, hubo esa destrucción, no hay que negarlo también, hubo también ese compartir, ¿no? Culturas, civilizaciones, y como siempre, hay que quedarse, yo creo que con lo más positivo y con lo mejor, que es lo que vamos a intentar hacer en este nuevo cronovisor de Ser Historia, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante la máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 23 de febrero de 1502. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Estamos en una embarcación, llegando a las costas. Imagino que el que está en el castillete ahí de este barco es Bastida. Imagino también que estamos llegando a las, hoy, costas de Colombia. Exactamente, exactamente. Estamos en este año en el que él, ya el año anterior, ya había salido del puerto de Cádiz, se había enrolado ahí, como en este caso, pues como comandante de tres barcos, de tres barcos. Ahí tenemos dos carabelas, la San Antón y la Santa María de Gracia, y un pequeño bergantín. Y estamos llegando a lo que él bautiza, en este momento, como Bahía de Santa Marta. Atento, Bahía de Santa Marta, no la ciudad de Santa Marta, que todavía nos queda unos cuantos años para ese asentamiento. Pero, ¿por qué Bahía de Santa Marta justo en este momento? Porque el 23 de febrero es el día de Santa Marta de Astorga, una mártir del siglo III, que no tiene que ver con la Santa Marta que luego le dará nombre a la ciudad, que tiene que ver con la otra Santa Marta de Betania, y que es en julio. Pues te digo que hay que distinguir, se ve que tenía obsesión este hombre por esta santa, pero en este caso Astorga, León, pues tenía que salir a relucir, y sale, pues precisamente, por la toponimia que le da. Las embarcaciones, estamos viendo que están siendo rodeadas por ciento de canoas, que están acompañadas, pues por los caciques de la zona, de ese territorio. Los caciques de Taganga, el cacique de Bonda y el cacique de Gaira, que son los líderes, que se hacen llamar los matunas. Pero, luego los españoles, entre ellos evidentemente Rodrigo de Bastidas, les llaman los taironas, y les llaman los taironas por las fraguas de oro que van encontrando y que ellos denominan tairos. Entonces, son muy habilidosos con la orfebrería, con los objetos de oro. Entonces, bueno, pues gracias a esas fraguas que llaman tairo, los llaman taironas. O sea, que ese es el nombre que se le empieza a dar a este pueblo indígena desde este momento. Bueno, pues le reciben muy bien. Está claro que hay un intercambio comercial, intercambian baratijas por oro, las cosas que se hacían en aquella época. Y esto es muy importante porque el cacique de Bonda adquiere una buena amistad con Rodrigo de Bastidas, principalmente por ese trato que se están dando unos a otros. Y ahí queda como un pequeño abastecimiento y deja al marino Juan de Buenaventura para aprender el idioma y que luego regresará a por él. Y a partir de ahí es cuando ya él sigue su periplo. Y ese periplo es ir descubriendo cosas. Estamos hablando de la costa norte de Colombia, de la costa atlántica. Y a partir de esta bahía de Santa Marta es cuando empieza a divisar las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Importantísimo porque, de hecho, la ciudad perdida hasta que se descubrió, la ciudad perdida de Buritacas, se encontró en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego descubre la desembocadura del río Magdalena, que por entonces se llamaba el río Yuma. Descubre el emplazamiento de Cartagena de Indias. Descubre la bahía de Cispatá, las islas de Rosario, de Barú, de San Fernando. Descubre el golfo de Urabá en el río Sinú, al que llama el lago Dulce. Descubre la costa del Dariel, que luego ahí es donde saldría el Istmo de Panamá. Descubre los puertos de retrete y el puerto de nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que él no descubre Colombia como tal, porque Alonso de Ojeda ya había estado por esas tierras, pero se descubren muchísimos territorios de Colombia que luego forman parte de la toponimia. Y evidentemente es el descubridor, en este caso el constructor de la primera ciudad de Colombia, que sería Santa Marta, pero para eso hay que esperar hasta 1525. Sí, porque tuvo que, como digo, que esperar más de 20 años, ¿no? Pero estaba pensando ahora, precisamente es un común denominador con otros españoles que fueron hasta allí casi un año de viaje por el mar. A mí me parece absolutamente loco, ¿no? Con la comodidad que hoy tenemos en los viajes, que para ir de un sitio a otro, más allá de 5 o 6 horas, ya te parece un infierno, ¿no? Metido en un avión, imaginémonos un año en una embarcación como esa, que son prácticamente una cáscara de nuez, y sobre todo el empuje, ¿no?, que les llevaba desde Triana, desde Andalucía, desde el sur de la península ibérica, desde el sur de España, hasta llegar a lo que luego sería Hispanoamérica, ¿no? Eran gente hechos de una pasta muy especial, ¿no? No, no, totalmente, totalmente. Había que aguantar no solo esa travesía, sino las tormentas, era muy habitual que los barcos naufragaran, y había que aguantar también a veces los motines, porque estar tanto tiempo, esto es una especie de gran hermano, imagínate durante meses, hay unos cuantos tiarrones oliendo mal, con ganas de comer y de encontrar a nativas, en fin, era complicado mantener la paz, el orden, y había que tener una buena disciplina, y también ser un buen gobernador, y sobre todo un buen capitán de barco, principalmente para eso, para que no se produjeran este tipo de problemas. De hecho, él los tuvo, Rodrigo de Bastidas, una vez que descubre todo esto, él empieza a tener problemas con un molusco muy curioso, que se llama Broma, la Broma, y vaya, vaya broma, no tiene nada, pero bueno, así lo llaman, este molusco, que lo que hace es que daña el casco de las carabelas, las cuadernas de roble de la quilla, pues empiezan a desgastarse precisamente por la acción de este molusco, de tal manera que sus barcos, pues empiezan a hacer agua, si nunca mejor dicho, y se tiene que ir a Santo Domingo, y en Santo Domingo, es hecho prisionero, fíjate, porque le acusan, ahí está el gobernador Bobadilla, le acusa de capturar caribes en Cartagena y en Barú, era algo injusto, pero para que veas un poco las competencias que había entonces, como diciendo, bueno, este me quiere a mí quitar el puesto, le acusamos, de manera injusta, le meten en un barco, fíjate un poco también la historia y los guiños, le meten en un barco, para enviarla a Cádiz, ese barco se llama La Aguja, y según dicen ciertas crónicas, que no está confirmado del todo, es la misma carabela en la que también fue detenido Cristóbal Colón, y que también le mandan a España en aquel momento, o sea que los dos comparten ahí el navío para llegar a España, pero la diferencia está, bueno, por cierto, hay una tormenta cuando va para allá, que prácticamente casi mueren todos, menos Bastidas, que tenía ahí un destino mucho más honorable, porque cuando llega al puerto de Cádiz, y luego de ahí le llevan al Cala de Henares, es recibido con honores, porque se dan cuenta que este hombre no ha hecho ninguna atropelía, todo lo contrario, que ha tratado con dignidad a los indígenas, que ha traído muchísimo oro, y hace una especie de desfile triunfal por las calles de Alcalá de Henares, y entonces él empieza a exhibir papagayos, frutos exóticos, oro, acompañado de varios indostainos de las islas, en este caso de Cuba, y le recibe Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, le reciben como un héroe, perfectamente, entonces claro, Bobadilla había muerto en el naufragio anterior, el que te acabo de comentar, por lo tanto ya no tenía enemigos, entonces para que veas, o sea, de prácticamente morir en la indigencia, al final se convierte en un héroe nacional, pero ojo, que aquí no acaba su biografía, porque luego continúa. Uno de los libros que yo comentaba antes, esa historia de la provincia de Santa Marta, de Ernesto Restrepo, es quizás la Biblia, es el libro que me regaló, uno de ellos de los que me regaló Carlos Vives, para conocer un poco la historia de la fundación de esta ciudad, de Santa Marta, que el lugar fue conocido en 1502, pero la fundación no llegaría hasta 23 años después. Pues es mucho lo que se ha dicho sobre la presencia de los españoles, cómo interactuaron con los indígenas, tanto aquí como en otros lugares. Le hemos hecho esta pregunta a Carlos Vives, y esto es lo que nos ha contestado. Yo creo que es una reflexión muy inteligente, donde hay que buscar ese punto de equilibrio, y como decía yo antes, hay que aprender absolutamente de todo, y no nos vamos a quedar solamente con las cosas más negativas. Hay infinidad de cosas positivas, que no voy a decir que justifiquen, sino que dan razón, porque la justificación la da la propia historia, no tenemos que ser presentistas, no tenemos que calificar el pasado con la idea del presente, porque si no todos, absolutamente todos, todos los protagonistas de la historia serían criminales de guerra. Vamos a escuchar de nuevo a Carlos Vives. A mí, por ejemplo, la vida me llevó como a que mi música gustara en España y me llevara a viajar por toda España. Para mí fue muy importante conocerlos, entenderlos en sus grandes diferencias, en esa historia alucinada que tienen ustedes, entenderlos, porque es parte también de entenderme yo. Entonces, para mí sí, sí es muy importante este tema, porque, claro, cuando uno empieza a conocer eso, y a entender, y a conocer más de la historia, y a entender que la historia no se puede juzgar con los parámetros de hoy, entender los tiempos, las épocas, lo que nos ocurrió a nosotros, el encuentro de dos edades, aunque ya de por sí iba a ser un choque, pero hemos como asumido un discurso, y yo creo que nos ha pasado aquí en América, y les ha pasado a ustedes en España, terrible, ¿me entiendes? Como que todo fue una gran tragedia, todo fue guerra, es decir, hemos dejado de hablar de las cosas importantes, de las cosas realmente más valiosas, sin perder de norte ese aprendizaje, de lo que nos ocurrió, para que, por ejemplo, hoy, unas nuevas generaciones descendientes, de esos criollos españoles, entendamos, entendamos todo lo que tenemos que curar, en nuestro país, en nuestra historia, formar parte de esta sociedad, ya hoy diversa, sentirnos orgullosos de ello, sin perder ese orgullo, por lo que también está en nuestro origen español, entonces yo creo que sí es muy importante, este mensaje, y preguntarnos por qué repetimos esas historias, y entonces entender que, que España también estaba, y estaba en una guerra, y la propaganda de los enemigos del imperio español, han hecho que nosotros, tanto nosotros en América, como en España, hemos repetido como loros, unos discursos increíbles, en contra de nosotros mismos, en contra de todo lo que somos, entonces sumado, a que tenemos discursos de odio, hacia nuestra herencia africana, y discursos, imagínate, ha sido muy muy difícil, entonces uno entiende realmente, nuestro atraso, en gran parte, porque hemos querido entender, y entonces diseñar, esa identidad, y ese traje político, de alguna manera, hecho a la medida, de este nuevo mundo realmente, y de este sueño, en donde a España, le debemos mucho, mucho mucho, yo en mi música, le debo mucho, y en mi cultura, y en lo que soy, le debo mucho, y le debo mucho, a las culturas prehispánicas, en nuestra música, en nuestra cultura, en nuestra nobleza, y a nuestras culturas africanas, ni hablar, debemos tanto, debemos tanto, que es tiempo, de devolverle todo eso, y sentirnos orgullosos. Jesús Callejo, que terribles, todos estos populismos, que la verdad, hacen más daño a la historia, y tienen un recorrido, desde luego, muy breve, muy breve, porque caen por su propio peso, no tiene ningún sentido, yo lo decía ahora, no se salvaría absolutamente nadie, Julio César, que es el Adalid, el pater, casi, de la creación de Europa, pues sería el primer criminal de guerra, por todo lo que hizo Alejandro Magno, pero es que no los tenemos que ver así, porque hay que quedarse con ese momento de civilización de la época, ese momento de pasos, de devolución, que es de lo que hay que aprender, ¿no es así? Sí, muchas veces los populismos, igual que pasa también con los nacionalismos, lo que intentan es borrar la historia, borrar la historia que no les interesa, entonces, claro, como siempre hay que buscar archivos expiatorios, en este caso, pues se busca, o sea, ellos los que consideran que son genocidas, pues imagínate, si se hubiera que desterrar de la historia a Francisco de Orellana, o a Sebastián de Benalcázar, o a Pedro de Valdivia, o a Juan Ponce de León, no, bueno, es que como fueron conquistadores y estuvieron matando a indígenas, pues vamos a borrarles de la historia, vamos a derribar sus estatuas, y ya está, y como dicen, pues vamos a mantenernos en la ignorancia, como que esto nada pasó, no, pero no, hay que reconocer, lo que pasó allí, hubo muchísimas, muchísimos estos heroicos, muchísimas gestas increíbles, y verá que también hubo gente asesina y criminal, porque no, no, no todo lo mejor llegaba a América, como te puedes imaginar, había un poco de todo, pero evidentemente pasó con los españoles, pasó con los ingleses, pasó con los holandeses, pasó con todo el mundo, eran épocas muy difíciles, y la gente había que buscar la vida, y ojo, que los indígenas tampoco lo recibían en general echándoles flores, que a veces lo recibían con flechas envenenadas, y por lo tanto, había que, por una parte, defender el territorio, por parte de los autótonos, y por otra parte, pues utilizar las armas de fuego, por parte de los conquistadores, pero que eso era una norma general, parece que solo son los españoles los que entraban allí, con el sable, con el cuchillo, y con el arcabuz, todo el mundo hacía lo mismo, porque eran las épocas de la conquista, y de expansión del territorio, porque no olvidemos que todo esto estaba en función, de expandir el territorio, de expandir la religión, y también, cómo no, de aprovecharse de las riquezas, que se iban encontrando en aquella época, pero claro, dentro de eso, siempre ha habido personas, con nombre de oro, a la hora de, de intentar, minimizar, siempre, la parte sangrienta, o la parte, más genocida, que podría haber ahí, el padre Bartolomé de las Casas, ya sabes que siempre hizo una defensa, fervorosa, con los indígenas de, de América, igual, igual, que hizo Rodrigo de Bastidas, que ha hecho, ese es un poco el problema, que le acarreó, un triste final, porque dentro de su biografía, en fin, dentro, estuvo en esa parte en España, pero él tenía, ganas de volver a Santo Domingo, y tenía ganas de volver otra vez, a esas zonas, de Santa Marta, que él había descubierto, en 1502, entonces, en el tumbo, periplo suyo, cuando vuelve otra vez a Santo Domingo, ya vuelve con su familia, se había casado, tuvo unos cuantos hijos, dicen que hasta ocho hijos, uno de ellos, Rodrigo, igual que él, fue también, con el tiempo, ni más ni menos, que obispo de Venezuela, bueno, entonces, se asienta en Santo Domingo, pero llega un momento, en que él quiere, que, que en esas zonas de Colombia, del norte de Colombia, pues que haya un asentamiento, un asentamiento, donde tiene que llevar, a 50 personas, con sus, con sus esposas, porque lo que quiere, es que haya un asentamiento, más permanente, y efectivamente, es donde, funda, y crea ese 29 de julio, de 1525, Santa Marta, pero, ¿qué ocurre? Que tiene una serie, de lugartenientes, una serie de tenientes, y de capitanes generales, que no están muy de acuerdo, con lo que él quiere hacer, y sobre todo, con el trato, que le está dando a los indios, entonces, ahí es donde entra esa conjura, en la cual participa, Juan de Villafuerte, como teniente general, y, y él, junto con los siete hombres, cuando está, en un poblado, llamado Taibo, pues entran en su, en su habitación, y las están, unas cuantas puñaladas traperas, de tal modo, que, a pesar de que, Rodrigo de Bastida, se defiende, pero, al final, se hace el muerto, porque sabe que no puede, luchar contra, contra esta insurgencia, de sus propios hombres, se hace el muerto, Juan de Villafuerte, se va pensando, que se lo había cargado, nada más lejos, de la realidad, y es cuando, Rodríguez Álvaro Palomino, que era el maestro de campo, pues les da caza, al final, se les lleva hasta Santo Domingo, son juzgados, y son ahorcados, y, Rodrigo de Bastida, es como consecuencia, de aquella conjura, que fíjate, que lo que hacen es, cargársele, porque consideran, que el oro, se tiene que repartir, entre los españoles, y no entre todos, los pueblos indígenas, que había en aquella época, entre ellos, los nativos de Gaira, y los nativos de Tangaga, como no lo consiguen, pues por eso, atentan contra la vida, de Rodrigo de Bastidas, ya digo, al no morir, queda mal herido, se le llevan a Santiago de Cuba, y allí, como consecuencia, de las heridas, y de la edad que tenía, porque estamos hablando, de una persona, de 52 años, con todos los trasiegos, que había tenido, a lo largo de su vida, pues acaba muriendo, acaba muriendo, de una septicemia, entonces bueno, para que veas un poco, como al final, su muerte, es porque quiere hacer, algo estable, algo duradero, y algo pacífico, con los indígenas, de la zona, como la, como algunos de sus hombres, pues con la fiebre del oro, no lo veían con buenos ojos, pues intentan cargárselo, pero bueno, yo creo que este es, un punto a favor, de Rodrigo de Bastidas, y por eso ha pasado la historia, como un hombre bueno, y fíjate, incluso hasta Bartolomé de las Casas, que era muy crítico, con los conquistadores, tuvo palabras de elogio, para Rodrigo, diciendo eso, que al final, les había aportado, de una forma generosa, de una forma respetuosa, con indígenas, que a su vez, también se habían portado muy bien, con Rodrigo de Bastidas, al final, esta lección, lo que nos indica, es que si tú entras, con agresividad, a un poblado, te van a recibir con agresividad, si al final, entras con ganas, de hacer relaciones comerciales, pues todo fluye, con mucha más facilidad, y con mucha más solidaridad, que es lo que ocurrió, y bueno, pues ahí está Rodrigo de Bastidas, al final, se le enterró, ha tenido varios entierros, y varias tumbas, pero, sí que, su recuerdo, ha quedado un poco, para la posteridad, y además, es un recuerdo muy positivo, tanto del hijo, Rodrigo de Bastidas, como obispo de Venezuela, y Puerto Rico, que es el que, le rescata, de la catedral de Santiago de Cuba, donde fue enterrado, en primer lugar, se lo lleva, a Santo Domingo, y actualmente, está enterrado, actualmente me refiero, desde el año 1953, está enterrado, en la catedral de Santa Marta, en Colombia. Es un personaje, realmente carismático, que marca, con sus luces, y sus sombras, la historia, de la conquista, del descubrimiento, de América, te iba a preguntar, ¿cuál era la visión, que tuvieron los indígenas, de Bastidas? ¿No has contestado un poco, yo no, en parte, a esa pregunta, imagino que, todo lo que viene de fuera, todo lo que viene, de más allá, en este caso, del océano, pues, en un primer momento, puede suscitar, cierto recelo, cierto miedo, pero, bueno, es que es, la propia evolución, del ser humano, está un poco encaminada, en ese sentido, o creces, y te adaptas, o desapareces, ¿no? ¿Cómo vieron, los indígenas, a la llegada, de esos españoles, más allá, de ese simbolismo, mágico, Hemos hablado, en otras ocasiones, con esos, esas corazas, refulgentes, esos yelmos, esos cascos, esas espadas, imagino que, que sería como, ver llegar extraterrestres, ¿no? No, totalmente, se pensaba, que eran dioses, no lo olvidemos, y eso, fue uno de los motivos, ¿no? de la conquista, de Hernán Cortés, con el imperio azteca, ¿cómo le vieron, a Rodríguez de Bastidas? Pues, está claro que muy bien, además, te doy como, dos referencias, muy significativas, por una parte, estamos hablando, del historiador, Tirado Mejía, que habla, que el cacique de Bonda, que ya digo, que hizo muy buena amistad, con Rodríguez de Bastidas, el cacique de Bonda, cuando se entera, de que ha sido, bueno, prácticamente, asesinado, Ya digo, aunque no muere, de forma inmediata, pero sí muere, a consecuencia de las heridas, cuando se entera, este cacique de Bonda, que era casi, como un socio, y como un amigo, pues, dijo, que no quería, ya tener más trato, con los cristianos, porque si trataban, los cristianos así, a otros cristianos, él no quería saber, nada de la gente, un poco, lo que nos indica, la bonomía, que transmitió, siempre, Rodríguez de Bastidas, y por otra parte, el cronista, Juan de Castellanos, tiene ahí, unas estrofas, que recuerda así, un poco, el incidente, por el cual, murió, Rodríguez de Bastidas, dice así, este cronista, según, los que más saben, de este cuento, fue principio, y origen, de sus males, no consentir, a hacer mal tratamiento, ni robo, de aquellos naturales, y eso fue, un poco, lo que le llevó, a la tumba, el no consentir, ese que se les tratara mal, que se les tratara, como auténticos esclavos, o que no tuvieran, ningún tipo de derecho, pero pues eso, al final, es lo que, implicó la conjura, lo que implicó el atentado, y lo que implicó, al final, la muerte de Bastidas, sé que, estos cronistas, que te acabo de comentar, yo creo que dan, buena fe, de que, fue un buen hombre, dentro de las circunstancias, extrañas, y anómalas, de aquella época, que le tocó vivir, que es ni más ni menos, el siglo XVI. Después de la independencia, esa república, tampoco, cumplió la promesa, de entonces, reconocernos a todos, de entender, todo lo que allí, había pasado, de buscar, unirnos a todos, y poder encontrar, una sola idea, de país para todos, que todos podamos compartir, en nuestra diversidad, eso por supuesto, ya te dice, que la resultante, de este camino, que ocurrió, a partir del asesinato, de Bastidas, es el que hoy, tenemos, una sociedad, muy dividida, una ciudad, con una brecha social, muy grande, con una pobreza, que supera los límites, de lo aceptable, y como hablamos, de un lugar tan especial, ya te podrás imaginar, entonces, el daño ecológico, los problemas ambientales, en sitios tan sofisticados, cuando no hemos podido, ponernos de acuerdo, para reconocernos, y entonces, vivir, de acuerdo, a ese lugar, que escogió Bastidas, ese lugar, al que los Taironas, abrieron sus brazos, para que ellos llegaran, cuando me dices, cuando me decías, que los españoles, tampoco valoraban, valoraban, lo que eran, de su historia, como que no, 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 no tenían, demasiado el aprecio, sabes, a su historia, o en América, o en Europa, o su historia propia, y al interior, de España, y creo que entonces, compartimos cosas, y creo que, a lo mejor posiblemente, hemos heredado, también eso, porque nosotros, no, entonces, a raíz de toda esta, de vivir separados, de vivir apartados, de vivir en estas brechas, eso, eso al final, de no habernos sentido orgullosos, nunca, de nada, de todo lo que somos, de nada, de todo lo que somos, es decir, no, 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 nos hemos sentido orgullosos, de nuestra hispanidad, no, este, sentido orgullosos, de nuestra herencia indígena, nos parece pobre, la, la, nuestra herencia, hermosa, rica, de nuestros hermanos, venidos, del África, de diferentes regiones, y culturas africanas, del norte, después, no nos hemos sentido orgullosos, de nada de eso, y es obvio, cuando te hablo, de que nuestra historia, ha sido así, que hemos sido países, de muchas guerras civiles, y bueno, creo que entonces, al final, la importancia, está ahí, en su historia, ¿no? Escuchábamos de nuevo, a Carlos Vives, este músico, nacido en Santa Marta, en Colombia, que fue quien, se puso en contacto, con nosotros, precisamente, ¿no? como seguidor, del programa, para hablar, de la figura, de Rodrigo de Bastidas, y de la fundación, de la ciudad de Santa Marta, antes, he recomendado un libro, el de Ernesto Restrepo, Historia de la provincia, de Santa Marta, y un libro, también extraordinario, que habla, de la figura, de Rodrigo de Bastidas, que es precisamente, Rodrigo de Bastidas, el autor es, Rodrigo Noguera, estos son los dos libros, que me regaló, Carlos, para poder, documentarnos, ¿no? y hacer un, un cronovisor, son muchos, ¿no? ya para ir acabando Jesús, los, los cronistas, y sobre todo, los conquistadores, que han dejado, quizás, una huella, menos popular, quizás, por la amabilidad, con la que trataron, y la benevolencia, con la que trataron, a los indígenas, a los indios, a la gente local, y es lo que, quizás, les ha hecho, estar en un, en un segundo plano, ¿no? es un poco, un poco ridículo, ¿no? tendrían que, quizás, ensalzar, ¿no? El propio Carlos, ¿no? nos decía que ellos, quizás, en Colombia, no son conscientes, ¿no? de, de la importancia, de ese patrimonio, de, de la influencia, que tienen, entre los indígenas, entre los negros, venidos de África, entre los españoles, por supuestísimo, toda esa mezcla cultural, ¿no? como nosotros, tenemos aquí, en España, entre el mundo musulmán, el mundo judío, el mundo romano, etcétera, pues todo ello, en definitiva, hace lo que somos, ¿no? Una, una cultura, absolutamente, independiente, de unos lugares con otros, pero también, con muchísima riqueza, y es, es algo que quizás, lo que llamaba la atención, ¿no? Carlos, en este último corte, que, que no han sabido reconocer allí. No lo han sabido, pero muchas veces, ya te digo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones populistas, por, muchas veces, por ignorancia de la historia, en fin, por muchas razones, que no tienen que ver, precisamente, con esa historia objetiva, que es la que estamos intentando tratar, sino que tiene que ver, pues muchas veces, con el interés es espurios, para conseguir votos, o para intentar, satanizar a unos, para ensalzar a otros, ¿no? Bueno, siempre hay que tratar la historia, con esa objetividad, y además, cuando ves un poco, las biografías, de muchos de estos personajes, de estos conquistadores, como Juan Ponce de León, Que iba buscando las fuentes, de la eterna juventud, y al final, descubre, ni más ni menos que Florida, ¿no? La Política de la Florida, en 1513. O Francisco Vázquez de Coronado, que va buscando, las siete ciudades de Cíbola, y va descubriendo, poco a poco, pues distintos territorios, de Estados Unidos, que actualmente sería Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, etcétera. Es decir, que cuando vas viendo un poco, la vida de todos ellos, pues te das cuenta, de que eran personajes, de su tiempo, que iban buscando fortuna, pero que a su vez, iban descubriendo, territorios, a personas, personajes, y en el fondo, haciendo historia, haciendo un poquito más de historia, y eso, hay que reconocerlo, con las circunstancias, tan terribles, en las que se tuvieron que vivir, en aquella época, la gente que moría, por enfermedades, sobre todo también, por ataques, con los indígenas, y muchísimas veces, por naufragios, cantidad de personas, que morían, en este tipo de naufragios, y nunca más se volvía a saber de ellos, intentando siempre buscar, pues una nueva vida, una nueva fortuna, de hecho, América se llamaba, el nuevo mundo, porque se consideraba, que era un territorio, de nuevas oportunidades, desde ese punto de vista, hay que verlo, está claro, que los que se portaron mal, eso hay que denunciarlo, y así quedarán, sin preparar la historia, pero los que se portaron bien, pues también hay que decirlo, y uno de los que se portaron bien, evidentemente, sabiendo su biografía, fue Rodrigo de Bastidas, y de ahí, que le hayamos hecho un cronovisor, y también, de ahí, que le mandemos un caluroso saludo, a Carlos Vives, porque es normal, que reivindique, lo suyo, que reivindique sus orígenes, y esos orígenes, no lo olvidemos, estaban, como no, los conquistadores españoles. Muy bien, pues hasta aquí, este nuevo cronovisor, de ser historia, que hemos dedicado, a la figura, de Rodrigo de Bastidas, la fundación, de la ciudad, de Santa Marta, gracias, como decía antes, a Carlos Vives, por ponernos un poco, en el foco de atención, de este personaje, tan interesante, de su ciudad natal, en Colombia, le mandamos desde aquí, un abrazo enorme, un caluroso saludo, y Jesús, como siempre, no queda más, que darte las gracias, a ti también, y como siempre, pues muchísimas gracias, una vez más, por habernos ayudado, a hacer un poquito más de historia. Y por haber rescatado, de vez en cuando, a alguno de estos personajes, que estaban en olvido, y que yo creo que, también merecen ponerles, en valor. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos, en el siguiente cronovisor. Suscríbete a Ser Historia, todos los episodios, y contenidos adicionales, en la app de Cadena Ser, y en nuestros canales, de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, y YouTube. Escúchanos en directo, en la Ser, los domingos, a la 1 y media, de la madrugada. Cadena Ser, La Radio.